El sábado 19 de noviembre, Barranca Bermeja se prepara para gozar de la mejor fiesta retro, donde podrán disfrutar de esta celebración alusiva a los años 80 y 90. Estamos a tres días, a horas, a 60 horas, de que Barranca Bermeja y los afiliados de Cafaba viajemos a través del tiempo. Nos vamos a devolver a esos años 80 y 90 y vamos a disfrutar de una excelente fiesta este próximo sábado 19 de noviembre. DJs, escenografía, ambientación, pistas LED de colores y con la participación de los clásicos del rock en español y más, se vivirá esta gran celebración donde todos los asistentes recordarán lo mejor de estos años. Absolutamente todo Barranca Bermeja puede asistir a este gran evento. Si usted no es afiliado puede conseguir la boletería en portos celulares, la ubicación VIP, la localidad VIP tiene un valor de 50 mil pesos. La gran ventaja y la buena noticia para todos nuestros afiliados a Cafaba es que por ser afiliado a Cafaba usted no va a pagar 50 mil pesos. Usted va a pagar 6 mil 800 pesos si es categoría A, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y si usted es trabajador afiliado a Cafaba que es categoría B, los que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos solo van a pagar 13 mil 700 pesos. En nuestro Instituto Técnico Cafaba en la carrera 17 mil 5133, el edificio blanco donde ustedes hacen los cursos, los diplomados, los talleres, los seminarios, ahí tenemos el punto de venta autorizado para nuestros afiliados a Cafaba. Se espera que toda la comunidad barranqueña asista y afiliados de Cafaba tengan en cuenta los beneficios que tienen si quieren participar de esta gran fiesta que estará llena de mucha alegría y música retro para que compartan en amigos y familia.